oye vamos a seguir con el win rey no hay que ganar tío ya hemos jugado y cosas distintas no es bastante pollo esta manera que esta manera su puta madre quieren la de una patata apenas que me jode porque ojalá pusieran otras opciones tío la hamburguesa está buenísima siempre la hamburguesa depende de cuál se tiene mucha salsa y tal no está no está mal la ternera totalmente sana el pan bueno no está mal yo mientras he metido pan que esos ya pues no y la triunfa ha sido un poco lo peor no lo peor del mundo está una empresa sin más y salsa y tal está bien patada afecta así que pueda puta mierda para todas las fetas y que son mierda esas son mierdas tío pero si pusiera otra cosa distinta dio en plan una hamburguesita con tu ternera y tal y luego de acompañante ya acompañante que a veces ponen batata pero muchas veces la frente y la batata entonces como hermano y poco no hay nunca acompañante sanos para selección sabes debería haber puesto debería haber puesto voy a poner patata asada pues si tío me daría vamos a ver No quiero guardar de ahí No quiero gastar de guard Pero si guardeo ahí Se me solucionan todos los problemas, ¿eh? Me voy a jugar aquí en AD Hace que no juego muchísimo tiempo Me apetece, tío Se jura hasta por abajo, juraría, ¿no? Sí, se jura hasta abajo, no tengo que guardear Por ahí puedo guardar de ahí Me va a penar el saco, saco tres minions Me quiero hacer ruin skin el primer objeto, tío Bueno, obviamente Hay un momento, ahora mismo, si os fijáis, doy mucho por culo Hago mucho daño y todo rollo Pero luego de repente hay un momento donde Te quedas en mitad de ruin skin y no tienes apenas daño Y es una putada O sea, me quiero hacer botas Contra Darius, obviamente, botas súper clave Pero al mismo tiempo Si me hago botas Tardo mucho en tener El power spike De... ¿Me entendéis, no? Tengo un tínate de por Un tínate de por Bien, por línea No hay mucho contra Darius, tío Si viene alguien en el Se me ha dado una poción ya Patas por vida No me lo puedo creer Se me ha pulsado la wave Se me ha pulsado la wave Qué bien lo han hecho, flipa La verdad es que han hecho muy bien ellos, eh La verdad Pues todos pagados, deberíamos ganarlo También vamos a jugar a la tío Que sea más paciente, ¿no? Que me entro con el all-in Con el fantasma Me toquees para atrás No, pero lo hicieron muy bien ellos, eh Joder, minions infarmeables Oye No puedo farmeármelos, estos minions Totalmente infarmeables Olvida, puse a esta wave Que el gusto tiene por de vuelta Está bien ya A ver, lo bueno es que no tiene Mercs Entonces Si Mercs contra Kenengragas Le pongo a meter una buena de CC, tío Gragas top has no Mercs Versus Keneng más Gragas You can lane gang anytime No lo quitáis Que venga, bien, muy agresivo Pierde muy agro Mira, ahí me hago tapuando el pobre, tío Para que digan play safe No puedes hacer nada, tío Y se hace tabis Porque si veis Que nene a D Pero al mismo tiempo Se va sin Que se va sin Mercs De CC Una barbaridad Tía, pese a que Voy a pedir Gragas ¿Qué botas harás? De negociar ataque Obviamente De hecho me voy a empezar hacia ahora Creo porque Para no ser que venda A este tiempo vende las pociones Nada, no De momento me las dejo Así Después de la rune skin Te vas a hacer guinso No lo sé La verdad que me voy a hacer Después de la rune skin Porque como no hace mucho No juego aquí en AD A lo mejor me voy a matar Krakens Oye, gente Con la tontería de antes Habéis dejado de seguir Mucha gente Y ahora tengo 20 siglos al menos que antes Hijo de puta ¿Qué coño hacéis, tío? Con la tontería de dejar de seguir Ah, quiere volver a venir ¿Por qué AD? Contra Darío va muy bien Y encima tenemos ya Caixa quiere ir a P O eso dijo Está yendo AD ahora Y tenemos un Gragas ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Ah, se muere igualmente, hermano Y no tenía No tenía ni ulti yo, tío Y se muere igualmente Qué buena ulti, Gragas Hostia, aquí en spree Otra Kamein Super CDA Toda Kamein Super Se pillan un millón de muertes, eh Esta partida hay que ganarla En Silent, tío Además, QNAD Contra Scylla Es la mejor que QNAP Entonces Con QNAD Te enfocas mucho En ganar Silent Y esta partida Pues la grave Esta partida Tengo que reventar Silent ¿Con Gragas? Estoy aquí congelando la wave Carly Se está agachando a todo Tengo que ir a arriba Está Darius por abajo, ahí, eh Está fijado, ¿no? Darius ha entrado Tengo que jugar con este guard Tío, ese guard está guardiado El arbusto Vale, no quiero vaquear ahora No debo vaquear Debo usarle Estaba asustado por si venía Leasing No solo está Leasing Leasing sigue Pero es que voy a decir No está abajo Está abajo El fantasma es muy agachivo Porque Eso, mi equipo está abajo Diviando Entonces si diviamos abajo Diviamos arriba Y no sé qué Darius no puede estar En todas partes De hecho Darius Se está apoyando Está jodido, eh Qué asco de matcha Estás jugando, tío En el load los matchas A veces son muy importantes Tío, a veces que no A veces que matcha Bueno, puede ganar ambos No sé qué Pero muchas veces son También que ha hecho muy bien Gragas Tío, es que Gragas Pagan que arriba Es un campeón Altamente modesto He trolleado He trolleado He trolleado Que flipas He trolleado Que flipas No sé ni qué he hecho En plan No sé ni qué he hecho Como que he traído mentalmente No sé qué he hecho La verdad No sé qué he hecho Se me dio la perla No sé ni qué he hecho Tipo, no puedo decir Nada, mi error ha sido No sé Qué he hecho Mierda, tío Y tiene tanto oro Vengo con esto Y es que puedo diviar, eh Y puedo hacer de todo Qué liada No pasa nada Bueno, voy a pagar oro, gente No sé puesta Nada, nada Pero es con esta cabeza Totalmente, tío No he gastado nada No he gastado plan ni nada No, si Flash lo gastó antes conmigo A la vez Vairus abajo No, no he gastado No saben qué hacer, no pueden hacer nada. Siento que tienen que divear, porque aquí no puede estar arriba. Es Dario. Buah, hay 6 camings encima. Oye, igual han aguantado bastante el cabrón, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se curó con una doble cuba o qué? ¿Viene Camille? ¿Y mientras? ¡Saron Dio 15! ¡Qué bonito, coño! ¡Hamburguesa va! ¡Hamburguesa va! Vámonos, chavales, rápido. Una más y ya menos no bajo ahí. ¡Gracias por ver el video!